Amigos, estamos de vuelta para sublimar nuestro segundo artículo de este kit deportivo. Es la toalla, es de 100% poliéster, 30 cm x 30 cm, ideal para obsequiar a los atletas, porque sabemos que transpiran mucho y esto es un item que seguramente van a valorar. La máquina la estamos parametriando en 190 grados, 35 segundos, y este es nuestro arte en modo espejo, nuestro papel tiné, contita tiné, bueno ya saben, no paint, no game. Vamos a sublimar. Amigos, estamos listos para sublimar nuestra toalla, 30 x 30 cm, 100% poliéster. Lo sacamos de su bolsita. La máquina está a 190 grados, 35 segundos. Ella no está abogada, pero por costumbre, todos los items textiles. Le hacemos un pre-planchado de unos dos segunditos. Tenemos nuestro arte similar al anterior, no paint, no game. Y lo centramos. Por 35 segundos. Listo amigos, aquí está nuestra toalla ya sublimada. Vemos entonces el resultado final. No paint, no game. Para seguir completando nuestro kit deportivo. No se pierdan el próximo capítulo, la franela. No te pierdan el próximo capítulo, la franela. No te pierdan el próximo capítulo del capítulo. Ruan, la franela. Gracias por ver el video.